Paren de matar ya o ellos la van a pagar también El contundente mensaje del presidente Nayib Bukele a las pandillas El presidente Nayib Bukele ordenó ayer al director de centros penales Osiris Luna Mesa decretar emergencia máxima para todos los penales de seguridad y de máxima seguridad y exigió todas las celdas cerradas 24-7, nadie sale ni al patio Hola amigos y seguidores de Alfa Producciones, aquí nuevamente te traemos un nuevo material de El Salvador así que quédate viendo porque esto se va a poner interesante El presidente Nayib Bukele se dirigió desde su cuenta de Twitter directamente a las pandillas en El Salvador El mensaje del mandatario detalla además la cantidad de pandilleros encerrados en las cárceles bajo la responsabilidad del gobierno Paren de matar ya o ellos la van a pagar también Es la advertencia del mandatario quien además reitera que a los que guarda prisión se les ha decomisado hasta las colchonetas para dormir y ya no verán el sol Tenemos 16.000 homeboys en nuestro poder aparte de los 1.000 arrestados en estos días les decomisamos todo hasta las colchonetas para dormir les enracionamos la comida y ahora ya no verán el sol Paren de matar ya o ellos la van a pagar también Exigió el presidente Nayib Bukele Y la presencia policial y militar se mantiene en todo el territorio realizando registros minuciosos y amplios despliegues Eso es lo que el país ha visto en los últimos días pero con mayor énfasis en sectores de incidencia delincuencial Uno de esos lugares es el distrito Italia de Tonacatepec La policía ordenó abrir la puerta Pero ante la negativa se debe usar la fuerza El distrito Italia en Tonacatepec Más adelante, más adelante Ahí fueron registradas más de 200 casas Y entre ellas se encontró este lugar Un centro espiritista Un altar a la muerte Donde incluso estaban las fotografías de hombres y mujeres Se desconoce si de pasadas O de personas que estaban en su lista negra como futuras víctimas Hemos encontrado vehículos, hemos encontrado drogas Hemos encontrado equipo para tatuarse Arrodillados, con las manos a la cabeza y esposados Así fueron sometidos los capturados Todos pandilleros perfilados Y otros fueron identificados como colaboradores de la estructura que opera en este sector Naturalmente nosotros tenemos el compromiso con la sociedad De poder limpiar a estos criminales de estas comunidades También aprovechando el régimen de excepción Es una herramienta que la vamos a aplicar solo en aquellos lugares donde vamos a hacer intervenciones como esta Además, en los registros se les encontró a los sujetos miles de dólares en efectivo Y más de una decena de teléfonos celulares Todos vinculados a las extorsiones Y con las que establecían comunicación para cometer otros delitos Cabe mencionar, el día ayer el mandatario salvadoreño ordenó al director de centros penales Osiris Luna Mesa decretar el nuevo emergencia máxima para todos los penales de seguridad Y de máxima seguridad y exigió todas las celdas cerradas 24-7 Nadie sale ni al patio De igual forma, el mandatario salvadoreño reiteró que dicho mensaje está destinado directamente a las pandillas Por sus acciones, ahora sus homeboys no podrán ver ni un rayo de sol En respuesta, el titular de centros penales afirmó que se ha ejecutado de forma inmediata la orden del presidente De mantener el estado de emergencia en todas las cárceles Desde tempranas horas del pasado domingo, el presidente informó en sus redes sociales Que ya ha sancionado y publicado en el diario oficial el decreto del régimen de excepción Sustentado con el artículo 29 de la Constitución de la República El cual fue aprobado durante la madrugada de este domingo con 67 votos por la Asamblea Legislativa Con el objetivo de implementar medidas para combatir el alza de homicidios Registrada en las últimas horas en El Salvador De acuerdo con el mandatario salvadoreño Las medidas que se basan en dicho decreto serán Ejecutadas por las instituciones respectivas y anunciadas Solo cuando sea necesario Y aclaró que no afectarán a la mayoría de la población Con la implementación del régimen de excepción La PNC y las Fiscalías Generales de la República Han ejecutado intensos operativos Que han dejado más de 600 capturas de miembros de grupos de pandillas En todo el país Según datos del presidente Bukele La Policía Nacional Civil capturó pandilleros mediante operativo En brisas de Candelaria Los detenidos mediante la incursión a brisas de Candelaria Forman parte de la pandilla MS Quienes fueron capturados gracias a los registros de viviendas Medida que ha sido posible gracias al régimen de excepción Mediante una incursión realizada en brisas de Candelaria Del departamento de San Salvador La Policía Nacional Civil capturó a pandilleros que pertenecen a la MS Los detenidos pertenecientes a la pandilla MS Serán investigados por ilícitos Reportados desde el pasado 25 de marzo Durante el operativo Las autoridades realizaron controles vehiculares Registro de viviendas Y detención de sujetos sospechosos Como resultado de esta operación Reportamos las primeras capturas de pandilleros de la MS Vinculados al accionar delincuencial en el lugar Además serán investigados por la relación en crímenes e ilícitos Reportados en los últimos días Publicó la PNC en su cuenta de Twitter Posteriormente ha publicado Aumentamos los registros vehiculares en la zona A fin de identificar objetos ilícitos Y drogas que son utilizadas por las estructuras para afectar a los habitantes No permitiremos a las pandillas Sigan robando la tranquilidad del pueblo salvadoreño Hasta este lunes 28 de marzo La Policía Nacional Civil Junto con elementos de la Fuerza Armada Se encuentran patrullando diferentes puntos del territorio salvadoreño En busca de pandilleros Con el fin de evitar otro aumento en las cifras de homicidios Como el que se reportó el pasado sábado En el cual se registraron 62 homicidios a escala nacional Y en horas de la madrugada Las autoridades también desarrollaron un operativo En el Departamento de la Libertad Capturando a delincuentes Y resolviendo 14 casos de diversos hechos delictivos 26 personas fueron capturadas Mediante un operativo En distintos puntos del Departamento de la Libertad A los sujetos se les acusa de extorsión Limitación a la libre circulación Agrupaciones ilícitas Violación entre otros delitos Pertenecientes a la clica Whitmer Locos Salvatruchos De la Mara Salvatrucha Este que tiene su zona operacional En los sectores de los cantones de Las Granadillas El cantón Sacacil Cantón El Matasano Cantón Las Victorias Entre otros cantones aledaños De jurisdicción de Santa Tecla El trabajo coordinado Entre elementos de la Policía Nacional Civil Fuerza Armada Y Fiscalía General de la República Hizo posible las detenciones Con las que se busca dar tranquilidad A los salvadoreños Que residen en esos sectores Y que eran amenazados Por estructuras delictivas Entre los capturados Figuran cabecillas de estos grupos Entre ellos pues estamos hablando De tres líderes De la mencionada clica Asimismo Tres, cuatro homeboys Y los demás colaboradores Con las capturas Las autoridades Están resolviendo Catorce casos Los detenidos Fueron trasladados A la División Central De Investigaciones Para luego Ser puestos A las órdenes De los tribunales Correspondientes Te invito A seguir viendo Nuestros contenidos De Alfa Producciones Y dale like Suscríbete Y activar la campanita Para que te llegue La notificación De un nuevo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!